Muy especial, así que, y como es cuestión de Aeroclub, el Aeroclub nos tiene locos a todos, ¿viste? Y vivir 60 años en Aeroclub es una cosa muy feliz, ¿ves? José, me cuenta un poco la historia, cómo llegó al Aeroclub, lo ha visto crecer. Yo hace 50 años que llegué a San Justo, con un avión, a fumigar. Esto era nada más que un potrero para motos, y ahí empezamos, buscamos gente, el Comodoro que nos ayudó mucho, la Fuerza Aérea, hasta llegar a este momento acá. Yo bebo esta hora y me parece mentira, porque yo vine cuando era una huella nada más. Pero en todo este camino lo ha ayudado a crecer con su experiencia. Y seguro, yo fui más de 25 años instructor, 25 años instructor. Y además que acá todo estaba bajo mi mando, como yo era el único que estaba aeronáutica. Entonces todo era, José, José, tenés que ser esto, tenés que ser lo otro, y lo que yo decía, se hacía. Bueno, y qué lindo es ver cómo está hoy en día, ¿no? Ser un Aeroclub modelo. Modelo, modelo. Como te digo, de una pista para motos a llegar a lo que es hoy el Aeroclub de San Justo. Uno de los mejores aeroclubes de la República. Exactamente. Bueno, y si le pregunto qué significa en su vida, ¿qué me va a decir usted? Mi vida, soy hace 80 años que vuelo. Así que te imaginas lo que es para mí volar, vivir de Aeroclub en Aeroclub. Qué lindo que lo hayan reconocido sabiendo todo el valor y todo lo que le ha aportado. Bueno, gracias al Aeroclub que se acordó de mí, que se acordó de mí. Eres.